Este sábado 24 se espera en Sabiñanigo cielos muy cubiertos, con tormentas eléctricas y mucha posibilidad de chubascos. Así que os tenéis que llevar bien de ropa y bien de abrigo para la quebrantahuesos. ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Como bien os ha dicho Fernanda, la previsión del tiempo es bastante jodida. Y yo, como experto en hacer la quebrantahuesos de puta pena... ¡Eh! ¡Una maravilla! ¡Jo! Si no fuera porque hace frío, porque llueve y no se ve... ¡Oye! ¡Se estaría de cojón! Este año nos va a tocar lloviendo igual. El año pasado acerté, con la ropa, con la bicicleta, con todo. Entonces, os doy mis recomendaciones y cogeis lo que queráis. El año pasado fui con maillot largo de invierno. Un poquitín de borreguillo, maillot largo. Este que tengo de Skoll va de lujo. ¡Perfecto! Llevaba también chaleco. Chaleco para vientos. Rejilla por abajo, por detrás y adelante para vientos. Y también, como veis allí, llevaba el chubasquero. El truco es ponerse y quitarse capas. Cuando vas subiendo, te quitas capas. Cuando vas bajando, te pones todo encima. Lo importante es no coger frío. Con el agua, se te congela los dedos, se te congela las manos. Y también, súper importante, los guantes de látex. Y va, y este año iré igual, con guantes de látex que te mantienen la temperatura de los dedos. Entonces, no se te quedan fríos los dedos. Y encima, llevaré guantes cortos de verano para que no se rompan los finos y para sujetar mejor el manillar. También, en los pies, en la punta de los pies, te puedes poner un poquitín de film, de film de este transparente de los alimentos, para evitar llevar cubre de zapatillas. ¿Vale? Entonces, eso en cuanto a la ropa. Abajo, en el culot, de corto. Siempre de corto. Y viene muy bien el tema de las cremas calentadoras. Te hará que te resbalen un poquitín más el agua y te calentarán los músculos. En cuanto a la bicicleta. Con discos, hoy por hoy, vamos resueltos. No hay ningún tipo de problema. Pero, los neumáticos, sería importante llevar una cubierta, un neumático un poquitín más ancho. Si sueles llevar 25, intentar meter 28. Si sueles llevar 28, intentar meter 30. Y, sobre todo, bajar la presión. Por ejemplo, en cubiertas, en neumáticos de 25, se suele llevar sobre 7 kilos de presión o algo así. Bajarlo 6, 6 y medio, 6 y poco. Un poquitín más flojo. Y mantener la distancia de seguridad, por favor. Hay que mantener la distancia porque cualquier caída, cualquier frenazo o cualquier cosa, te vas al suelo enseguida. Y lo primero es el pellejo. El lunes tenemos que ir todos a trabajar. Me han preguntado por el guardabarros trasero. No, para nada. Mojarte, te vas a mojar igual. Por muy bueno que lleves chubasquero, por muy bueno que lleves el cubre de cascos que lleves, te vas a mojar. Entonces, lo importante es no pasar frío. Y, llevando el chubasquero, te mantiene la temperatura. Llevando los guantes de látex, te mantiene la temperatura. Y el secreto, ponerte y quitarte capas. Porque si no, en las subidas vas a ir ahogado y en las bajadas vas a ir jodido de frío. Espero que os valgan mis consejos. Dadle a like, suscribir, compartir. Nos vemos en el vídeo de este fin de semana. Porque el sábado tenemos la quebranta huesos. Domingo, la subida al pollo. Que aún no os podéis inscribir, eh. ¡Daros prisa!